Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía Cuidadito, si un amor, trata de encontrar Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía Mira, hijito, un amor pronto ha de encontrar Le pregunté cómo podría saber lo que la María me miró Luego se sonrió No la busques, hijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Le pregunté cómo podría saber lo que la María me miró Luego se sonrió No la busques, hijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía Cuidadito, si un amor, trata de encontrar Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía Mira, hijito, un amor pronto ha de encontrar Te pregunté cómo podría saber lo que la María me miró Luego se sonrió Luego se sonrió No la busques, hijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor 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 Busca amor, nada más que amor